El gobernador Y hace poco se le hizo un juicio Pero aquí los asesinos del dietiné y licor Todavía están libres Aquí no ha pasado nada Eso no es justo Sí, efectivamente se conversó con la secretaria Yanixa Yuen El licenciado Manuel Carlos, secretario de la corte Nos han informado sobre las dos vertientes de los expedientes El caso de la investigación con el dietiné y licor Pues está en la sala penal El exponente, el magistrado Arredía Pero va a estar, pues, bajo la responsabilidad del magistrado Benavides Toda vez que el señor Ayuprao se declaró impedido Por cierto, pues, procurador de la nación en su momento Y el otro expediente, que es el caso de la golpiza Está ahora mismo en la recolección de lo que es firma Para ya conocer, pues, públicamente O finalmente, pues, el verito en caso de la golpiza Consideramos que ese expediente de la golpiza debe estar resuelto en un término de 15 días Y que lo otro, pues, en la medida en que va a suceder los problemas En la investigación, pues, debe darse a conocer, pues, el estatus real y al llamamiento Que es lo que estamos buscando, el llamamiento a audiencia o a juicio A los procesos responsables de la ingesta del tóxico por dietinico Sí, esto, bueno, como afectada el dietinio y el glicol Yo puse mi denuncia en el 2009 Cuando ya eran, las cosas que me pasaban No eran, no eran normales Donde el pie se me, se me movía solo Los brazos, cuando acudí a poner la denuncia Me hicieron todo A raíz del peneno tengo epilepsia Tengo epilepsia y tengo un montón de secuelas Que usted las puede ver, leer aquí De enfermedades graves del sistema nervioso central Pero aquí esto pasó en el 2006 Y aquí han muerto miles de panameños Y otros miles estamos afectados Más sin embargo aquí no pasa nada Una justicia tardía no es justicia Eso pasó y miles, muchas personas siguen muriendo Y aquí no pasa nada Aquí no hay nadie preso, aquí no pasa nada Yo veo que a nosotros nos están tratando peor que a los animales Porque en este país se han hecho leyes especiales Para proteger a los animales Y no es que a mí no me gusten los animales Yo tengo animales, tengo loros, tengo pericos, tengo perros Pero lo que están haciendo con nosotros no es justo Porque la vida de nosotros es importante Y vale mucho Nosotros éramos personas trabajadoras Personas que éramos útiles a nuestra familia Y a una sociedad Nosotros no somos perros Mate usted un perro, un pífulo o un perro callejero Para que vea lo que le pasa Pero sin embargo aquí matan a miles de panameños Otros miles de afectados Y aquí no pasa nada Eso no es justo, señor No es justo la forma como nos están tratando Yo quiero pedirle al señor Martinelli Que por favor aligere lo que es el pago A las personas que son positivas actualmente Porque en mi opinión En el canal 46 creo que es Salen diciendo como que ya les dieron una pensión vitalicia A las personas afectadas positivas por el dietinio y el glicol Eso no es cierto Todavía a nadie de los que estamos positivos Se nos ha pagado nada Entonces yo creo que eso es importante Que tengan presente eso Y esto pues se debe a la lucha Increíble que hemos mantenido como organización Como comité de calle Y hemos corregado Para que haya avanzado paso a paso En este proceso Por supuesto Esto hemos hecho demanda en España Donde el expediente Sofresivamente lo guardaron Pero nosotros nuestras acciones Van a ser internacionales En derechos humanos En la ONU, la OEA Pero el proceso tiene que terminar en Panamá Se nos ha dicho Para que podamos entonces iniciar allá Esta lucha no termina aquí Hemos avanzado algunas cosas Pero nosotros no estamos buscando Ni queremos que se condene a inocentes Queremos que se haga una justicia real Una justicia para todos los envenenados Con el dietinio y el glicol No son todos los que hay en el expediente Son más de 20 mil personas que fallecieron en este país Y que todavía hay niños que están sufriendo Quebrantos de salud Y las autoridades no quieren reconocer De que son víctimas del envenenamiento ¿Ante qué organismos presentaron ustedes? Nosotros nos acercamos a los derechos humanos Cuando vinieron a Panamá y a la OEA Y se nos notificó Nosotros le entregamos copia Parte del expediente Copia de nuestra lucha Y se nos dijo Cuando termine en Panamá Se abra el proceso en Panamá Se culmine Entonces iniciamos esa investigación Porque sabemos que en muchos casos en Panamá Fallan en contra de las víctimas Y nosotros vamos a estar vigilantes Hasta la última consecuencia Para que se cumpla la ley Y que se sancione a los verdaderos responsables ¿Qué piensan ustedes que es lo que está pasando en Panamá? ¿Es falta de voluntad? Correcto Aquí en Panamá hay intereses creados de diferentes personas Entonces ahí es donde se dan las cosas Muchas veces en los juzgados En los magistrados Al tener personas vinculadas Conocidas Entonces no toman la decisión Es el caso de la golpiza Del SPI a miembros del Comité de Familiares El 19 de julio del 2007 Que a la fecha El segundo tribunal No ha fallado La apelación que se dio Y no se ha tomado en cuenta La golpiza que se dio Y se vio por televisión Para el pueblo es lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo es lo que es del pueblo Para el pueblo es liberación 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 Liberación